¿Qué decirme sobre el día de hoy? ¿Qué deciros sobre el día de hoy? Realmente cada oportunidad que tenemos para tomar conciencia de en qué punto estamos y dónde queremos estar es una oportunidad para crecer un poquito, para tomar conciencia, para ser un poquito más libres. Así que yo en este curso durante el día de hoy estoy aprendiendo una vez más que hay un montón de cosas que creemos quizás solucionadas o medio solucionadas y todavía hay por ahí basurilla que hay que limpiar y sobre todo la valentía de enfrentarse a ella, la valentía de aceptarla, la valentía de reconocer que ahí están, pues es el pasito número uno para llegar a una libertad un poquito más libre. Así que para mí en realidad está siendo estupendo. Muchísimas gracias. En Murcia, viviendo el día de hoy de aceptar y perdonar, he entrado con unas sensaciones, unas emociones que me estaban quitando la paz y me voy con alegría, alegría y paz, y paz. Así que gracias y nos vemos pronto. Me siento muy agradecido, me está gustando mucho, tanto por los contenidos como por la participación que nos da. Y ha estado muy bien también el que por pareja hagamos una serie de ejercicios prácticos para que nos liberemos de cargas y cosas del pasado que tenemos ahí pendientes para conseguir la aceptación y el perdón, que es lo que nos va a servir para un desarrollo personal y espiritual. Gracias. Gracias.